¡Pasa! ¡Oh! ¡Made in Heaven! Encontré Ranked en Perú, huevón Puta madre Veo que a veces estarán el talento de Oliva Mayor, estoy llorando Sí, sí vi Malpnation Me tocó con Mandy Bounty y Weaver, muy débiles, ¿eh? ¿Cómo solucionamos esto? Un enigma Fidea a la Mandy Esa cagada le fidea a mi voto Bloodseeker Entonces, ¿qué chucho es esto? No entiendo Sigo sin entender El mundo da vueltas, ¿no? Ahora los gringos tienen que buscar en Perú para jugar ¡Multipliquense! ¡Ay! ¡S усca la mierda! ¡Mierda! ¡igan! ¡Se va a jugar con el fuego y kilos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡M Jahren! ¡Ah, Hahahaha ¡Ah! 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 Al menos se va a caer la tier 1 y se murió el Bloop, ¿no está mal? Buenas profe, ¿cómo va? ¿Está contento con su nueva casa? Saludos Estoy más tranquilo, ¿dónde es ese Tuscar de mierda? ¡Maten ese Tuscar! ¡Estoy ya! Ya está ganado este juego, ¿ya perdieron? Ya llegué a mi beco de mirada ¡Oh! ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh huevo! ¡Se lo cachó! A la mierda ¿Qué pasó? Lo cacharon al Slar Estoy cantando victoria muy pronto Voy a Watton No, no jodas Está muy difícil este juego De la nada el Slar Que empezó a fidear Madre que chucha Procede Puta me encantaría pelear Pero no puedo El Slar no pide ni pisa No hace daño Aso se tú Carta más chapa Ya se quebró Madre Es que el Slar está fideando a propósito Pues está jugando pa'l culo a propósito Ganamos la mecha Suerte O trick NOO NOO NO TENGO LADO NO TENGO LADO NO NO LA ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!